Está llegando la época de poda, la época en la cual se empiezan a intervenir los árboles con mucha labor, digamos, y con muchos objetivos desde el municipio. En especial se le quiere pedir a la gente y recomendarle que la gente no debe tocar los árboles, del que tiene la potestad sobre el arbolado público en la jurisdicción de Reconquista, es el municipio de Reconquista, que aquellos vecinos que tengan inconvenientes sobre árboles en cuestión, sea despejes de fachada, despeje en cables de líneas convencionales eléctricas, en las cuestiones de lo que va a señalética, semáforos, tránsito, tránsito peatonal, tránsito vehicular, se acerca a la oficina de forestación, en Luca Funes y Boulevard España, y allí da el reclamo correspondiente y el área de forestación interviene, digamos, lo más rápido posible para dar solución. Recordemos que el arbolado urbano tiene muchos beneficios, además de la sombra, además de las filtraciones de partículas, de ruidos, sí, tiene mucho para darnos y se me hace que debemos pedirle a la sociedad de Reconquista que colabore en el cuidado de los árboles, más allá de los beneficios ambientales y o culturales que nos puedan dar, sí, tiene mucho más para ofrecer un arbolado.